¡Hola gente! ¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar haciéndole el chubcash a los elementos que son el yin y el yang. Aquí los tenemos maxeados. Como pueden darse cuenta aquí a la simple vista, los ataques del yin son los mismos que el yang. Lo único que cambia, ahorita vamos a estar viendo que es lo único que cambia. Por ejemplo, vamos a calar este en la R, este en la T y este en la Y. Acá vamos a poner este en la F, este en la G y este en la H. Que básicamente son los mismos ataques. Los vamos a calar nada más para que vean que son los mismos. Déjame transformo. Voy a usar el de Itachi en esta ocasión. Y no sé por qué se me acabó el chakra de uno, what the fuck. Bueno, con la R tenemos este con el yin. Que vendría siendo lo mismo que acá con el yang. Nada más que cambia de color de blanco a negro. Y el siguiente ataque lo tenemos acá en la T. Que vendría siendo este. Donde se abren como dos portales y salen dos espadas. Y acá tendríamos lo mismo pero con el yang. Que vendría siendo lo mismo pero con las espadas negras. No sé si me están entendiendo. O sea, básicamente el yin y el yang es lo mismo. Así que no tendría caso tener las dos como yo. Consejo que te puedo dar es que. Pues si tienes el hengai bag. Pues nomás te desequipes uno. Yo voy a tratar de conseguir el otro. El nuevo, el combustion creo que se llama. Y bueno, seguimos con este shukash. Con la hidriega. Que hay una espada del cielo. Suk. Y con la H acá en el yang. Es lo mismo pero una espada blanca. O negra. Bueno, negra. Negra, negra. Como se acaban de dar cuenta. Pues son los mismos ataques chicos. Ahorita vamos a terminar de calarlos. Esta en la R. Esta en la T. Y esta en la Y. Acá esta en la F. Esta en la G. Y esta en la H. Si no me entienden como lo estoy haciendo. Estoy poniendo. O sea, tres. Puse estos tres primero. En los tres comandos. En la R. En la T. Y en la H. Y luego puse en la F. G. Y H. Los de la K. Los mismos tres. Y ahora voy a poner los tres estos. Y los tres estos. Nomás para que vean que es lo mismo. Y más adelantito les voy a poner un videito. Pero creo que ya no voy a hablar. Va a ser un videito para que vean. Como se desempeñan los ataques con los NPCs y eso. Bueno. Seguimos con el shukash. Que entreciendo con la R. Este ataque me gusta mucho. Da un espadazo. Y te da una vuelta para atrás. Aquí vimos que lo hicimos con el Jin. Y pues salió color blanco. Lo vamos a hacer ahora con la F. Y con el Jan. Y va a ser lo mismo. Pero en negro. Este ataque me gusta mucho chicos. Me han estado viendo. Usándolo en los directos. Y ahora vamos con la T. Este creo que son espadazos. Pero se acaba rápido la ráfaga. Ahí lo vimos con el Jin. Ahora con el Jan. Que vendría siendo con la G. Lo mismo. Pero en negro. Y este ataque la verdad. Si está un poco cheto. Es también una ráfaga. Pero este ya vendría siendo del último ataque. Que vendría siendo este. Que son varios espadazos. Que la verdad está bueno. Vean ustedes mismos. Es este. Es casi igual que el penúltimo. Pero dura un poco más la ráfaga. Yo creo que está bien como para el PvP. Y acá lo mismo con el Jan. Pero de negro ya saben. Es una ráfaga de tu 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 tu. Y la verdad está bueno. Me gusta. Me gusta. Me gusta eso a mí. Y pues en conclusión gente. El Jin y el Jan. Es básicamente lo mismo. Como lo acaban de ver ahorita mismo. Todos los ataques son los mismos. Yo les recomiendo que se queden con el. Que más les guste. El color que más les guste. Yo en mi caso me voy a caer con el negro. Porque me gusta. Que se vea como si fuera el. La Mataratsu. De los cuervos y eso. Y pues esto vendría siendo todo chicos. Les voy a dejar con un video. Matando a los NPCs. Adiós. Cuando el silencio es demasiado loud. Te llencio. Voy a dejar con el vídeo. ¿Qué es lo que les dice? unsere herbírate ingratar. Es lovers como lo que le dice. Lo que le dice. Que el Dios dice. Lo miren. Para el mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!